Me gusta gozar Gozar a la virgen Bruna Con la gente de Jaén, con la gente de Barba Con la gente de Cajamarga Un abrazo Si Con el día de prevenciones No cariño Con el olor a que mi alma Mi corazón está sangrando Siento un dolor a que mi alma Mi corazón está sangrando Traigan licor o traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor o traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Traigan licor pa' olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Traigan licor pa' olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Richard Andrade Richard Andrade Nos vamos a Pucal Allá vamos Mi señor La gente de Pucal Con un fuerte abrazo A la tierra colorada Saludos grandes mis amigos Sofía o mi Tan a poco Para la familia Vena Para la gente de Yucucha Siento dolor a que mi alma Mi corazón está sangrando Siento dolor Siento dolor a que mi alma Mi corazón está sangrando Traigan licor o traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor o traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Traigan licor pa' olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Traigan licor pa' olvidarla Traigan licor pa' olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba En un tex Y ahora Sofía o marazo Chino de producciones Solo solito estoy Solo con mi dolor Viviendo en las cantinas Seguro te olvidaré Solo solito estoy Solo con mi dolor Bebiendo en las cantinas Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Buen día mi gente Báinelo 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 Báinelo